Señor presidente, señores y señores diputados, toda la retórica de las naciones sin Estado no nos puede hacer perder de vista el hecho nuclear del sujeto soberano. ¿Quién es el sujeto soberano? Mire, o por la vía de la legitimidad de la legalidad, señor Lagarda, el sujeto soberano es España, pues el sujeto soberano es otro que se impone por la fuerza. Y si gana, pues genera una nueva legalidad. Y si fracasa, es simplemente lo que ha sucedido en Cataluña, un golpe de Estado que ha fracasado, un golpe de Estado institucional, postmoderno, raro, pero golpe de Estado al fin, golpe que consistió en marginar a la oposición, en aprobar leyes de transitoriedad tan peregrinas que le daban la potestad al presidente y jefe del Ejecutivo para nombrar a los jueces, un proceso que enfrentó a la ciudadanía y mantiene enfrentada a la ciudadanía catalana, un proceso que incumple con ostentación las resoluciones del Tribunal Constitucional. Por cierto, acaba de pasar por la mesa, admitiéndose a trámite en el Parlamento de Cataluña, una moción de la CUP que vuelve a poner en vigor la resolución anulada del 9N de 2015, anulada por el Tribunal Constitucional, según la cual las leyes y mociones del Parlamento prevalecen sobre las sentencias del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque lo dicen ustedes, porque ustedes pueden cometer todas las tropelías e ilegalidades del mundo, pero después dicen que lo que quieren es dialogar sin dejar nada fuera, hablando de todo, que todo sea posible. Ustedes no quieren dialogar, ustedes han dado un golpe de Estado, lo han perdido, han fracasado, todo el mundo sabe que han fracasado, tienen a un expresidente cuyo estatuto, cuyo estatus es desconocido, huido de la justicia en Alemania, no se sabe exactamente qué obediencia le deben a él, no se sabe exactamente la fuerza que le otorgan a cada uno de esos representantes, pero lo que sí se sabe es que todo el pluralismo y toda la diversidad que reivindican y que reclaman para España, ustedes la infringen sistemáticamente dentro de Cataluña. Este es el representante del Partido Mayoritario de Cataluña y este Partido Mayoritario de Cataluña no tiene manera de introducir y hacer oír su voz en la televisión pública catalana. En su televisión pública, que es suya, no de todos, se refieren a la ganadora de las elecciones solo en tono de broma, las bromitas siempre de parte, diciendo que qué raro que estés trabajando hasta ahora siendo andaluza. Esa es la basura que emite su televisión pública catalana. Ustedes no respetan el pluralismo ni lo han respetado nunca. Para ustedes la diversidad no existe porque tienen que autocumplir la profecía de un pueblo único, unido, sometido y sojuzgado por el terrible Estado fascista de Cataluña. Cataluña no es un pueblo único. En Cataluña, la mitad de los catalanes no queremos saber nada, absolutamente nada, ni de la independencia, ni del proceso, ni de seguir con su disco rayado, que es verdaderamente estomagante. Ustedes no saben lo hartos que estamos, especialmente, claro, los catalanes, porque lo tenemos que aguantar más, pero yo creo que todos los miembros de esta Cámara, tan hartos que es que no sé si se han dado cuenta, pero es que ni les escuchan, es que ni les escuchan ya, porque si les escucharan se darían cuenta de que están ustedes reivindicando desde el punto de vista jurídico, puro decisionismo, del peor, del peor, del que la historia ha dejado en las cloacas. Es que ya nadie puede defender eso. Claro, si se ignora, como aquel que no sabía que hablaba en prosa, pues a lo mejor uno no se da cuenta, ¿no?, de lo que está sosteniendo. Y lo que verdaderamente ya clama al cielo es que nos hablen ustedes de que se busca una resolución democrática al conflicto entre el reino de España y Cataluña. Pero ¿ustedes dónde se creen que están? ¿En qué país imaginario viven? Ustedes son parte, ustedes son un partido que se arroga la identidad de una parte del pueblo español. Y tienen la mala suerte de que el número del catalán que venía a hacer negocios, negocios políticos, se les ha terminado. Porque aquí, en un partido nacional, en un partido nacional, se da la coincidencia con el partido ganador de las elecciones autonómicas catalanas. Y eso es lo que a ustedes les mata. Ustedes no pueden con eso. Miren, ¿saben qué están haciendo? ¿Saben dónde está la muestra de su capacidad de diálogo? Reactivando el Diplocat con el moderado Ernest Maragall, buscando a un jefe de los Mossos el más radical posible, que esté dispuesto a todo frente a España, porque no les parecía suficientemente radical el que tenían. Con la portavoz del Gobierno, la señora Artadi, diciendo que no renuncia a la vía unilateral. Con el señor Torra, el racista señor Torra, diciendo que no se renuncia. Lo de racista lo dijo también el señor Sánchez, lo digo por si quiere responder. No se olvide, salvo que un puñado de votos haya convertido a quien era racista en un hombre respetuoso de la diversidad étnica. Pero racista no se lo llamo solo yo, que se lo llamo y lo asumo. No se olvide de que se lo llamó también el que ahora mismo ocupa la presidencia del Gobierno de España. Ustedes no quieren dialogar. Ustedes quieren un trágar. Y a quienes no conozcan sus numeritos a lo mejor les impresionan. A nosotros no nos impresionan lo más mínimo. Gracias. Muchas gracias, señor Pirauta. Gracias. 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 Gracias.